Y soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado Y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro Soy una vasija Soy lo que Dios quería ver Los golpes me hicieron entender Que para ser inquebrantable Primero Dios tiene que quebrarme Soy lo que Dios quería ver Los golpes, los procesos, las traiciones me hicieron entender Hay alguien que tiene que decir los procesos, las pruebas Me hacen conocer a Dios que me llamó Y soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado Y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma Y soy una vasija que ha sido quebrantada Y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma A este barro A este barro Esa vasija soy yo Esa vasija soy yo Levanta tus manos al cielo Y dile gracias Porque aunque este proceso está doliendo Yo sé Que todo obra para bien Aleluya Dar un aplauso al que vive